Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase. Vamos a dar dos, tres minutos para que sus compañeros puedan conectarse. En un momento vamos a iniciar. Sean bienvenidos y buenas noches. Ya en un momento vamos a iniciar. Gracias, profesor. Una pregunta. Tengo entendido cuándo estaríamos terminando curso nosotros. Hoy, este día es la última clase. Perfecto, entiendo. Entonces, gracias. A la orden. Ya en un momento vamos a iniciar. Gracias. 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 Es muy probable que sea hasta el próximo año, pero no quiero garantizar y dar fe de la fecha, sino que usted consulte y ellos le van a estar contestando. ¿Verdad? Muchas gracias por su consulta también. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a trabajar este día. Vamos a darle continuidad al contenido, al último contenido de Excel principiante que son las tablas básicas y también al contenido de gráficos básicos. Habíamos estado trabajando en la clase pasada algunos ejercicios con respecto a esto de las tablas. ¿Verdad? Solo para resumirlo, algunas ventajas y algunas desventajas de la tabla que construíamos con propiedades tabla y también la que construíamos con la propiedad de rango normal. ¿Verdad? Esos serían los que habíamos estado trabajando. Solo permítame, por favor, voy a compartirles la pantalla en este momento. Muy bien, por acá tengo la pantalla ya, ya se las he compartido para que comencemos trabajando. A ver, solamente para retroalimentar un poco lo que habíamos estado viendo. Les decía ventajas de la tabla por rango, perdón, por propiedad tabla y por rango normal. Aquí esta ya la habíamos convertido en la clase pasada. Yo la dejé en un rango normal, los datos al menos, porque habíamos eliminado la propiedad tabla. ¿Verdad? La vamos a volver a construir nuevamente para poder mostrarles, al menos en esta, ¿Verdad? Que es la que había copiado ya aparte, para poder mostrarles algunas propiedades de la pestaña emergente de herramientas de tabla diseño para que usted pueda aprender a utilizarla. Luego continuaríamos con, le voy a mostrar el desenlace, ¿Verdad? Del ejercicio que les mostraba el día de ayer, que es el ejercicio cotidiano, donde bajábamos de una plataforma web una base de datos y luego a pura herramienta básica y a puro herramienta buscar y reemplazar. Limpiábamos esa base de datos para poder representar los datos de una forma óptima, ¿Verdad? Eso es lo que vamos a estar trabajando. Muy bien. Veamos. Tenemos aquí en pantalla, es la tabla que habíamos hecho desde antes. Recuerde, con la función aleatorio punto entre, el orden de vendedores del 1 al 15, meses del 1 al 3. Los totales, los totales en su fila y en su columna. Veamos. Para poder trabajar esta nuevamente con rango por propiedad tabla, voy a eliminar la fila de totales, porque esa fila de totales, recuerde usted que la sacamos a partir de una propiedad, un checkbox que está habilitado en la herramienta y en la pestaña emergente de tablas. Entonces, vamos a ingresar al rango y vamos a irnos aquí a insertar la tabla, ¿Verdad? Bueno, es esta. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahí automáticamente ya tenemos la tabla con los datos de manera ordenada, ¿Verdad? Y luego, pues, aquí en la pestaña emergente teníamos, mire, herramientas. Herramientas de tabla, diseño. Habíamos visto, por ejemplo, este de convertir en rango normal. Ya lo habíamos trabajado. Es algo interesante porque vamos a devolver la propiedad tabla a una propiedad por rango normal para poder trabajar, por ejemplo, algunos estilos personalizados en mi tabla. Esta que está acá, de quitar duplicados, se utiliza más que todo cuando sucede esto. Miren, le voy a mostrar solo para ejemplificarlo. Voy a suponer que hay algunos datos repetidos por algún tipo de mal ingreso a la base o a la tabla. Entonces, vamos a suponer que esos datos no los podemos identificar fácilmente porque están dentro de los elementos de una tabla. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, en este caso sí es necesario que depuremos porque hay información, hay algunos elementos duplicados. Antes, en clases anteriores, yo les había mencionado que había una herramienta importante que se utilizaba para poder cambiarle un formato a la celda si había un dato duplicado. Y era el de formatos condicionales. Lo podíamos hacer de esta manera. Seleccionábamos, bueno, en la parte numérica, ahí sí es bastante, no es significativo utilizar formato condicional para comparar los duplicados porque puede ser en algún momento que las ventas han sido iguales. Aunque es de evaluar si todas las ventas son iguales. El que sí yo les recomiendo que evalúen sin mayor, digamos, pensar de que si es o no objetivo es el de la columna vendedores porque el nombre completo de un vendedor, por ejemplo, no va a ser el mismo en uno o en otro vendedor. Si es el nombre completo o si es el código de un vendedor. Y hay que ver también la cantidad de ventas que se realizaron y ver si en realidad es un dato, un dato real o un dato duplicado. Entonces veamos, lo voy a hacer directamente a la columna vendedores. Selecciono la columna, me voy a formato condicional, luego resaltar reglas de celda y al final aparece duplicado valores. Y ahí está, mire, ya tenemos los duplicados. Ahora. Aquí usted puede optar por dos opciones. La primera, eliminarlos manualmente y la segunda, si tiene la herramienta tabla, es decir, si tiene la propiedad tabla, los puede eliminar automáticamente con una herramienta bastante útil, que es esta. Miren, me voy a diseño en la pestaña emergente de la tabla y me voy acá donde dice quitar duplicados. Ahí donde dice quitar duplicados, vamos a observar las columnas que tenemos y que podemos estudiar si están duplicadas. En mi caso, yo le voy a quitar los cheques a toda la parte numérica y le voy a dejar solamente a los vendedores. A eso le vamos a dar aceptar y automáticamente Excel va a eliminar, a eliminar las filas de los datos duplicados. Observe el rango activo que teníamos o que tenemos en este momento va de B3 a F20. F20, porque en la fila 18, 19 y 20 teníamos unos valores que estaban duplicados. Se eliminaron y se dejaron solamente los primeros valores que encontró Excel. De acuerdo, ahí dice tres valores duplicados encontrados y quitados. 15 valores únicos permanecen. ¿Por qué 15 únicos? Porque son cinco columnas y porque son tres filas. Por lo tanto, tres por cinco es 15, 15 valores permanecen. Esa es una de las herramientas que quería mostrarles para este día. La herramienta de quitar los duplicados. De acuerdo. Ahora, observe. Le voy a ir a mostrar la base de datos que habíamos trabajado el día de ayer. Bueno, al menos el que yo les había hecho de ejemplo. Que también podemos utilizar para ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, supongamos. Voy a hacer un duplicado de esta hoja porque más adelante la voy a volver a mostrar. Ahí está. Y fíjese que le voy a enseñar algo. Miren, a mí me gusta mucho compartir lo que yo aprendo. Y para que usted vea que usted y yo nunca en esta vida vamos a dejar de aprender de la herramienta Excel. A pesar de que yo tengo ya bastante tiempo trabajando con Excel. Ahí por unos cinco o seis años más o menos. Pero hoy aprendí algo nuevo y que se lo quiero compartir. Esto para que vea que es muy interesante. Y que de cualquier persona que trabaje a la par nuestra se puede aprender. Así que hay que, bueno, al menos en mi caso yo soy una persona de mente abierta. Y de, bueno, yo trato la manera de aprender de todo. Observe. Voy a duplicar la hoja porque se lo menciono. Abro un pequeño paréntesis en la clase. O sea, para poder duplicar esta hoja yo toda la vida le daba clic derecho, mover o copiar, crear una copia, aceptar. Pero ahora me enseñaron que si yo mantengo presionada la tecla control, le doy clic a la hoja y la arrastro hacia la derecha, se hace un duplicado. Mire, súper interesante. Sí, lo voy a repetir para que usted lo vea. Le doy clic a la hoja, control, mantengo presionada la tecla control en mi teclado y luego le doy un clic izquierdo y arrastro a cualquier lugar. Y ahí se hace un duplicado en la hoja. Interesante. Todavía no he puesto en práctica eso porque todavía sigo yo dándole clic derecho, mover o copiar. Pero eso lo aprendí hoy por la tarde. Mire, control, derecho. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿Por qué hice este duplicado? Porque le voy a mostrar que yo puedo identificar al menos ahí en el número de la placa si hay algún duplicado y eliminarlo. Primero lo voy a hacer con el formato condicional. Selecciono la columna, me voy acá a formato condicional, resaltar reglas de celdas, duplicado de valores y le doy aceptar. Mire, y hay un montón. De hecho, son casi todas. Casi todas. ¿Por qué? Porque en la supervisión que se hizo en estas unidades de transporte, la mayor parte de unidades hicieron más de un viaje. Las que no hicieron más de un viaje están ahí y son las que están de color diferente al color rojo que tenemos en pantalla. Entonces voy a eliminar las duplicadas. No me interesa. Vamos a suponer que lo que necesito solamente son datos únicos y no me interesa. Voy a repetir el ejercicio. Primero insertamos una tabla. Luego de insertar una tabla, vamos a dirigirnos a la pestaña diseño. Ahí está ya en la pestaña diseño y nos vamos a ir aquí donde dice quitar duplicados. Y voy a ir a, bueno, mire este, por ejemplo, si le dejo concesionario, solamente va a dejar tres filas en la tabla. Pero voy a irme aquí donde dice placas. Este lo voy a dejar así y el de abordaje también lo voy a quitar. ¿Para qué estoy poniendo el cheque o quitándolo? Bueno, ¿para qué estoy quitando todos esos checkbox por ahí? Porque placas es lo que yo necesito que se queden solamente los autobuses o las unidades. Solo esas unidades que no se repitan y le doy a aceptar. Y automáticamente ahí, mire, se van a eliminar 493. Le doy a aceptar. Y ahora ya no tengo valores duplicados. Entonces, en una base de datos donde yo tenía 624 recorridos o 624 unidades. Hoy solo voy a tener 131 unidades, 131 unidades que son las que se han supervisado. Se borraron los elementos. Eso sí, aquí solamente para efectos de ejemplo, porque lo que yo eliminé no hice una selección de eliminar, por ejemplo, el que tenía menor cantidad de datos en abordaje, etcétera. Solamente lo hice para efectos de ejemplo, para que usted viera la funcionalidad de la herramienta Quitar Duplicados. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos a ir nuevamente aquí a esta tabla. Y para retroalimentar vamos a meter fila totales, primera columna, última columna. Esta no me gusta la de bandas porque me lo hace así y no me, no me funciona. Yo lo dejo como está. Este sí, mire, lo voy a trabajar así y lo voy a pasar a un dato contable. O financiero, ¿no? Y ahí lo tenemos ya. Voy a ampliar un poco. Un momento, por favor. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Se ha ampliado un poco. Ahí voy a darle un poco de forma. Por lo que habíamos hecho en la clase anterior, que lo copiamos y lo pegamos en valores. Recuerde que si lo hacemos copiar y pegar en valores, lo que estamos trabajando es que estamos eliminando todo el tipo de formato personalizado. Y estamos dejando solamente un formato predeterminado de Excel. Así que, bueno, por ahí está. Esa es la forma en la que lo vamos a estar trabajando. Ahora, ¿por qué he vuelto nuevamente a este, a este ejemplo, a esta tabla? Porque hoy les voy a mostrar de la pestaña diseños que podemos utilizar para hacer modificaciones en los estilos. Miren, ahí están los estilos. Podemos trabajar el estilo que usted desee. Ojo, aquí podemos, por ejemplo, resaltar las tablas de doble entrada, que eran las que yo les mencionaba en la clase anterior. Tablas de doble entrada, algunas con otro tipo de colores. O también podemos ir a un nuevo estilo. Por ejemplo, este que no tiene nada, si prácticamente no hay ningún estilo. O también podemos irnos a nuevo estilo y hacer uso de esta herramienta para poder hacer una personalización. Por ejemplo, vamos a cambiar el estilo de toda la tabla. Ahora, me voy a formato y le voy a cambiar bordo. Por la tarde hacía este. Mire, primero le poníamos un color diferente. Yo le puse un rojo. Y le vamos a meter línea gruesa. Línea gruesa. A los bordes externos. Y luego, línea delgada. A los bordes internos. Relleno, no le voy a poner solo bordes. Le voy a dar a aceptar. Y luego a aceptar. Y aquí está ya, miren. Como yo lo necesito. Ahora, veamos. Yo puedo modificar. Observe que interesante. Solamente le doy clic derecho. A este estilo de tabla 1. Clic derecho. Me voy aquí donde dice modificar. Bueno, puedo duplicarlo si lo quiero duplicar. Basta con darle a aceptar. Ya lo tengo duplicado. ¿Para qué lo estoy duplicando? Por si yo quiero dejar ese que ya tengo. Y de ese partir para poder hacer otra modificación. ¿Verdad? Entonces lo puedo hacer. Mire, aquí voy a agarrar este. Clic derecho. Modificar. Y aquí voy a empezar. Mire. A ver. Primera franja de columna. ¿Cuál es la primera franja de columna? Es esto. Vamos a darle un formato. Le vamos a poner un relleno. Este relleno le vamos a poner. Y el color de la fuente va a ser. Un rojo intenso. En. Negrita. Y le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Y ahí está. Vamos a ver si me lo aceptó. Bueno, modifiquemoslo. Hay que ir a ver. No, hay que ir a ver a dónde está. Debería aparecernos por acá. No sé qué pasó. Bueno, modifiquemoslo. No me lo está agarrando la modificación. Probablemente. Probablemente. Ah, mire. Aquí podemos personalizar el estilo, ¿verdad? Permítame. Vamos a ver. Veamos este. Última columna. A ver qué hace. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí me lo está tomando. El primero probablemente no me lo toma. Porque el tipo de. Lo que estoy tratando de hacer. Que es primera franja. De columnas. Veamos. Ya modifiqué la última columna. Ahí está. Ah, este es el que yo quería modificar. Mire, primera columna. Modal de formato. Vamos a dejar nuevamente en verde. Negrita. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Sí, esto es lo que estamos trabajando. A ver. Le quiero mostrar algo que también es importante que lo conozca. Voy a borrar prácticamente el formato. Nada más el formato. Quiere decir que sigo teniendo la propiedad tabla. Pero que todo lo que había hecho. Del color. Del. De la. De los bordes. Del texto. Todo eso lo eliminé. Porque no me interesa tenerlo. Yo le voy a mostrar lo siguiente. Cuando usted. Voy a quitarle. Voy a convertirle en rango normal. Cuando usted. Mete una tabla. Aparecen estos colores de manera tradicional. Mire. Celeste, azul, blanco. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si de aquí en adelante. Usted no quiere que aparezca eso de manera predeterminada. Vamos a esto. Por ejemplo. Veamos. Supongamos que me gusta este. Le voy a dar clic derecho. Establecer como predeterminado. Mire. Ahora. Cuando yo venga en Excel. Y quiera meter. Una tabla. Mire lo que va a pasar. Ya no voy a tener ese color azul común. O ese celeste común. Que yo he tenido siempre. Hoy voy a tener este gris. Porque lo he dejado como de manera predeterminada. Si lo quiere cambiar. Le voy a enseñar cómo cambiarlo. Va a seleccionar cualquiera. El que usted desee dejar de manera predeterminada. No quiero dejar el azul. Porque el azul es el más común. Es este. Es el más común. Este por ejemplo. Le da clic derecho. Y le da establecer. Como predeterminado. Y cuando usted quiera venir a. Insertar una tabla. Lo que va a pasar. Es que le va a dar. De manera predeterminada. El que ya tiene. Así que. Haga la prueba por favor. Para los que necesitan. O para los que. No les. Mucho les parecen. Los colores. De. Bueno. El azul. ¿Verdad? Vamos a ir aquí. Bueno. Le voy a dejar este siempre predeterminado. El mío. Ahí está. Verdad. Para dejarlo siempre como de manera predeterminada. Muy bien. Esos serían entonces prácticamente los estilos de la tabla. Haga pruebas por favor. Trabájelo. Modifique algunos estilos para que tenga mayor cantidad de estilos personalizados. Y los puede utilizar en el momento que usted lo desee. De acuerdo. Muy bien. Vamos ahora. Bueno. Antes que nada. Antes de avanzar. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien. Si no hay dudas. Si no hay consulta. Vamos a continuar. A ver. Quiero mostrarles. Bueno. Aquí les voy a mostrar esto. Voy a convertir esto en rango normal. Y voy a convertirlo nuevamente a. Bueno. Aquí lo vamos a hacer. Borrar formato. Le voy a cambiar el formato. Permítame. Vamos a hacer algo. Antes de eliminar el rango. La propiedad tabla. Me voy a ir a diseño. Le voy a poner que ningún estilo. Y luego le voy a quitar la conversión a rango normal. Ahí está. Para dejarlo así. Tal y como lo teníamos el día de ayer. Este ejercicio. Les decía. Era algo cotidiano. Que habíamos estado trabajando. Bueno. Que yo. Al menos yo les mostré a ustedes. ¿Verdad? Para que. Ustedes lo conocieran. Eh. Conocieran parte de. Algo que hago. A diario. Podría decir. Y es el de la supervisión. De las unidades de transporte. Vamos a suponer. Que. En esa supervisión. De unidades de transporte. Se había trabajado. O se había dejado. Eh. La cantidad de personas. Que abordaban una unidad. De acuerdo. Esto para efectos de ejemplo. Les decía yo también. Bien. Y para que pudiéramos. Eh. Ver que. De todo lo que habíamos estado trabajando. En. En las clases anteriores. Y en esta clase. Se. Se puede llegar a utilizar a diario. Ahora. Le voy a hacer una aclaración. Antes de mostrarle otra tabla. Después de que se limpie. Esta base de datos. Al menos en mi caso. Yo lo hago a diario. Yo paso por una herramienta. Que se llama. Tablas dinámicas. Para poder resumir. Lo que tenemos en pantalla. Es decir. Qué cantidad de buses. De la. Del concesionario 1. 2. Y 3. Trabajaron. Qué número. Qué cantidad de placas. De cada uno de esos concesionarios. Qué cantidad de personas abortaron. Cuántos recorridos. De A a B. De B a A. De A a C. De C a D. De C a D. Existen. Y todo eso. Yo lo trabajo. Con tablas dinámicas. Es un contenido. Que no lo vamos a ver este día. Porque no nos corresponde. Para Excel principiantes. Eso viene más adelante. Pero le voy a mostrar. Que después de trabajar. Con esas tablas dinámicas. Yo resumo. La información. En un cuadro como este. Mire. Observe. Tengo. En la base de datos. El concesionario. Le voy a mostrar. Permítame. Conta de completo. Ahí está. Le voy a mostrar. Que acá. Lo que yo tengo es. El concesionario. Que es este. Y. Las personas. Que abordaron la unidad. En el ejemplo. Yo eliminé. Las asesorías. Pero lo voy a dejar aquí. Para que ustedes puedan después. O para que todos. Podamos trabajar esta parte. De los gráficos. Bien interesante. Entonces. Primero. De la base de datos. Les decía yo. Sí. De una base de datos. Les voy a mostrar. De acá. Yo extraje esa información. Sí. Aquí está mi base de datos. De esta base de datos. Lo que yo hice. Fue exportarlo a Excel. Luego. Ordené la información. Acá. Ahí lo tengo. Le pasé el proceso. De tablas dinámicas. Y luego. Tengo esto. Como producto. Casi terminado. Porque aquí me falta todavía. Y es algo. Muy interesante. Y muy sencillo. Y son. Lo de las gráficas. ¿Verdad? Lo de las gráficas. Así que lo vamos a ver. En este momento. Muy bien. Vamos entonces. Ahora. Bueno. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Aquí está. Ahí. Lo tenemos. Le voy a explicar entonces. Un poco acerca de las gráficas. Ya para ir avanzando un poco. En este contenido. Las gráficas básicas. Se encuentran en la pestaña. Insertar. En la. En el grupo de trabajo. Gráficos. Hay diferentes. Tipos de gráficos. Para poder hacer. Uso de ellos. Y representar datos. De una mejor manera posible. De manera visual. De manera atractiva. Sin embargo. No es recomendable. Que usted utilice. Todos los gráficos. Para cada uno. De los datos. Que usted le. Le. Le proporciona. ¿Por qué se lo menciono? Porque no todos los gráficos. Sirven para todos. Los tipos de datos. Por ejemplo. Lo que yo tengo en pantalla. Es algo bastante sencillo. Que no se puede representar. Por ejemplo. Un gráfico de dispersión. O histograma. Porque no hay. Una frecuencia. No hay. No es estadística. En realidad es. Algo. Más básico. Entonces. Si yo me voy aquí. A los gráficos. Y paso mi cursor. Por cada uno. De estas herramientas. Me da una breve descripción. De lo que. El gráfico. Contiene. O puede hacer. Por ejemplo. Este. Miren. Insertar gráfico. De columnas. O de barras. Usa este tipo de gráfico. Para comparar visualmente. Los valores. Entre algunas categorías. Haz clic en la flecha. Y decide. Vea. Ahí el. 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 El tipo de gráfico. Pero veamos. El de dispersión. Por ejemplo. El gráfico de dispersión. O de burbujas. Permite usar. Este tipo de gráfico. Para mostrar la relación. Entre conjuntos. De valores. Haz clic en la flecha. Para los diferentes. Sí. Aquí está. Miren. Dispersión. Aquí el problema sería. Que es bastante. Es poco significativo. Lo que yo voy a trabajar. Si yo lo llego a hacer. O llego a hacer uso. De este tipo de gráficos. El de el histograma. Por ejemplo. Viene siendo lo mismo. Incluso observe. En este histograma. Ni siquiera me da un dato. Concreto. Porque no hay una frecuencia de datos. Y habría que estudiar un poco. Antes de meterse a trabajar con gráficos. Si usted lo desea así. Le recomiendo estudiar un poco. La teoría de cada gráfico. En la matemática. Hágalo para que. Pues usted pueda. Hacer uso de los gráficos. De la mejor forma. Posible. Y sin cometer ningún tipo de errores. Por ejemplo. Este. Mire. Hierarquía. Comparar partes de un todo. Cuando varios columnas de categoría. Formen una jerarquía. Si hay que. Hay que ir estudiando cada gráfico. Es cierto que cuando pasa el cursor. Esa explicación que le da. Es bien. Como. Un poco incompleta. Pero si por ello. Pues yo le recomiendo que. Intente. Estudiar un poco. Cada uno de los gráficos. Si la teoría de cada gráfico. A ver. Eso que dice gráfico dinámico. Repito. Todo lo que tenga la palabra. Dinámico. Dinámica. Eso lo vemos más adelante. Entonces vea. Voy a representar los datos. Gráficamente hablando. De la tabla que tengo en pantalla. En este momento. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a utilizar. Algunas técnicas. O algún método. Algunos métodos. De selección múltiple. No correlativa. Para poder utilizarlo. O de selección múltiple correlativa. Selección correlativa. Correlativa. Y no correlativa. Con mi mouse. Y mi teclado. Por ejemplo. Primero. Vamos a seleccionar. La parte de los concesionarios. Que son aquellas empresas. De transporte público. Que prestan servicio. A la población en general. Y que llevan una ruta designada. Cierta cantidad de unidades. Etcétera. Si hay algunas características. Que se evalúan. Y luego vamos a graficarlo. Versus. La cantidad de personas. Que abordaron esa unidad. Es recomendable. Que cuando usted utilice. Los gráficos básicos. No. Vaya usted. A tratar de. Graficar. Una base de datos. Como esta. De acuerdo. Eso no lo haga. Porque Excel. En su gráfico básico. Le va a interpretar. Que cada fila. Es un elemento. Imagínese. Cuántos elementos tiene. Si. Ahí ya son 131. Imagínese aquí. 600 y algo. 625. Entonces. Tenga cuidado. Con lo que vaya a graficar. Le voy a mostrar. Por qué. Le voy a dar clic. De manera. Le voy a dar clic. Aquí. En el rango. A propósito. Le voy a meter. Un gráfico de barra. O de columna. Por ejemplo. Y mire lo que sucede. Nos está dando. Un gráfico. Híjole. Completamente. Datos. Completamente. Extraños. No es nada. Significativo. No. Qué significa esto. No. No podemos hacer una interpretación. Y el objetivo principal. De un gráfico. Poder interpretarlo. De mejor manera. Que una tabla. Si una tabla. Ya de por sí. Es muy difícil. De analizar. El gráfico. Debe ser algo sencillo. Que usted. Pueda comprender. En solamente. Con verlo. Entonces. Ese gráfico. Que tiene usted en pantalla. En realidad. Considero yo. Que no es un gráfico. Sino que es un grave error. Así que. Por favor. No intente. Graficar. Bases de datos. Esas bases de datos. Para graficarlas. Usted debe resumirlas. Sí. Con herramientas. Que yo les mencionaba. Las tablas dinámicas. Debe resumirlas. Muy bien. Voy a irme a trabajar nuevamente. La hoja. Para poder empezar a hacer la gráfica. Vamos a ver. Tenemos entonces. Que. El concesionario. Versus las personas. Asesoras. Perdón. Las personas que abordaron la unidad. Son las que vamos a graficar. Vamos a dirigir a la pestaña. Insertar. Luego. Grupo de trabajo gráficos. Y decidimos. Fíjese que aquí me gustaría. Trabajar un gráfico circular. Yo el gráfico circular. Lo recomiendo. Que se trabaje. Para. Bueno. Ahí tenemos tres elementos. Puede ser hasta. Cinco. Seis elementos. Lo más. Ya siete. Ocho elementos. Se va a ver bien complicado. Quince elementos. Mucho que. Bueno. Peor. Y si no veamos. Bueno. Antes voy a insertar aquí. Observe. Le doy clic. Bueno. Selecciono los valores. Eso es importante que lo haga. Selecciona. Luego se va aquí. En la gráfica. Y mete aquí la gráfica. Mire. Y ahí está. Ahí ya tenemos nuestra primera gráfica básica. Usted la puede observar. Y. Puede hacer algunas modificaciones. Por ejemplo. Aquí abajo. Le aparece. A lo que hace referencia. A cada color. Sí. El color azul. Es en la empresa tres. El. El anaranjado. Es el dos. Y el gris. Es el uno. Y arriba hay un título que dice. Personas que abordaron la unidad. ¿Verdad? Personas que abordaron la unidad. Yo le pusiera. Personas que abordaron. La unidad. Pero también le agregaría. Por ejemplo. Por tipo de empresa. O por concesionario. Por ejemplo. Porque es un cruce de información. El que está haciendo. Y sin el concesionario. No habría abordaje. ¿No? O no habría una separación de abordaje. Si no. Todo sería un solo dato. Entonces. Realmente. El título. Usted se lo pone a su manera. A su antojo. Y recordando que. En mi caso personal. Yo el título. Siempre lo pongo en mayúscula. Ahí ya está en mayúscula. En algunos casos. Puede ser que le aparezca en minúscula. Si es así. Cámbialo. Porque. Un título de un gráfico. Siempre está en mayúscula. Si yo voy a representar los datos. En una. En un gráfico de área. Es importante también. Mostrar el porcentaje. De cada uno de los elementos. Si. Para eso en el estilo. Yo me voy a ir. Mire. Aquí. Puedo ir a seleccionar. Este. Por ejemplo. Ahí está. Muy bien. Esto lo puedo modificar. Lo puedo hacer más grande. Más pequeño. Ahí. Modifique la forma. Nada más. Pero yo puedo. También. Por ejemplo. Mire. Darle clic aquí. Y. Aumentar el tamaño. Si. Si lo quiero aumentar a todo. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Selecciono solamente con un clic. Y cuando aparezca. Este cuadrito. Con estas. Esquinas. Con puntos azules. Quiere decir. Que usted está tratando. De modificar. Todas las cajas de texto. De esos porcentajes. Y ahí se puede ir a hacer cualquier cambio. Ponerle Arial. Por ejemplo. Arial Black. Y aumentar el tamaño. Observe. Y se hace de forma inmediata. Muy bien. Me gustaría saber. Antes de continuar. Alguna duda o consulta. Con respecto a lo que estamos trabajando. Todo bien. De momento. Muy bien. Gracias. Muy amable. Por su confirmación. De parte de otros participantes. Dudas o consultas. Todo aclaro. Muchas gracias. Por su confirmación. A usted también. Muy bien. Continuemos. A ver. Esto que está aquí abajo. Se llama leyenda. La leyenda. También es modificable. Es compatible. Mire. Por ejemplo. Con el tamaño del texto. A ver. Si yo le doy clic al gráfico. Vea. Le voy a mostrar algo. Aquí arriba. Ya no me va a aparecer. Herramientas de tabla. Hoy me aparece herramientas. De gráfico. Si yo le doy clic en diseño. Me aparece esta cantidad de elementos. Que puedo utilizar para modificarlo. Desde colores. Por ejemplo. Hasta otro tipo de opción. Si. Por ejemplo. Estilos. Dependerá realmente el estilo que necesite. Ahí está. Usted lo puede escoger. También. También. Están. Los formatos. Y aquí explico lo siguiente. En la pestaña herramientas de gráfico. Para la parte de diseño. Son. Algunas cuestiones de forma. Perdón. De fondo. Y aquí en formato. Son. Algunas cuestiones de forma. Forma. Y fondo. Lo de forma. Es prácticamente. La parte del. De. Bueno. Aquí el contorno. Si. Algunas. Por ejemplo. Este. Pero ese realmente. Es para la. La forma de. La forma. De. Bueno. Esta. Esta parte. ¿Verdad? Es. La forma. Donde está alojada. La gráfica. Y otras cosas más. Por ejemplo. Bueno. Aquí podemos agregar. Un color de. De relleno. Por ejemplo. ¿Verdad? A la forma. Por supuesto. O también. Una. Una imagen degradada. Si yo le quiero poner. Un color. En específico. Por ejemplo. Este. Y luego. Pues le quiero trabajar. En el relleno. Degradado. Por ejemplo. Como este. Si. Ahí usted puede decidir. De qué manera. Lo va a estar. Haciendo. Bueno. A qué manera. Va a estar haciendo. La. La modificación. ¿Verdad? Bueno. Ah. Este. Si. Lo habíamos cambiado antes. Se volvió. Nuevamente. Quizás por el estilo. Que le cambiamos. Ahí está. Y vea. Por ejemplo. Si yo quisiera separar. Una de las porciones. Del gráfico de área. Yo le doy clic. A esa porción. Clic. Izquierdo. Y arrastro hacia afuera. Y mire. Ahí estoy dándole. Por ejemplo. Una. Cierta. Cierta forma. Diferente. A lo que habíamos visto. A lo que acostumbramos a ver. Solamente. Para que. Usted lo tenga. En cuenta. Y considere. Que también puede hacerlo. Así. Un poco. De manera creativa. De acuerdo. Ahí está. Muy bien. Otro de los formatos. Que vamos a estar utilizando. Es este. Elementos del gráfico. Título del gráfico. Etiquetas. Leyendas. Estilos. Ahí están. Y los filtros. Muy bien. Voy a graficar. Otro. Voy a utilizar. La selección. No correlativa. Voy a. Seleccionar. Aquí. Mire. Con. Sesionario. Y luego. Voy a seleccionar. Manteniendo la tecla. Control. Presionada. Voy a ir a seleccionar. Las asesorías. Porque ya trabajamos. Por ejemplo. La de abordaje. Entonces. Aquí voy a irme. A. Inicio. De barra. Me gustaría. De barra. Por ejemplo. Si de barra. Agreguemos. Ahí está. Ahí tenemos ya entonces. Observe usted. Otro gráfico. Otro gráfico. Muy bien. Otro tipo de gráfico. Aquí le puedo poner yo. Cantidad de pasajeros asesorados. Suponiendo. Y voy a. A repetir el contexto. Suponiendo. Que usted. Ha enviado. A la supervisión. De unidades de transporte. Y a la capacitación. De personas. Para el uso. De la bioseguridad. Por ejemplo. El distanciamiento social. La mascarilla. El alcohol gel. Etcétera. Todo eso. Y. Va tomando nota. La persona que está allá en campo. La que anda recorriendo. O la que anda haciendo. Los recorridos. En la unidad de transporte. Va tomando nota. De la cantidad de personas. Que. No ignoraron. La indicación. De uso. De mascarilla. Por ejemplo. Entre otras cosas más. Ahí está. A ver. Y qué pasa. Por ejemplo. Si yo quisiera hacer una comparación. Entre los dos datos. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a seleccionar. Concesionario. Y me voy a ir hasta asesorías. Le voy a dar insertar. Y me voy a ir a meter. Por ejemplo. Un gráfico. Observe lo siguiente. De área. No me va a servir. Porque. Los datos no se pueden representar. Con el de área. O de pastel. O el de anillo. Veamos. Por ejemplo. Este. Si. Algunos de ellos. Es probable que sí. Pero. No es tan significativo. Si aparecen. Pero no son significativos. Veamos el de. El de barra. Mira. El de barra. Puede funcionarle. Porque en el de barra. Estamos. Poniendo. Y lo voy a hacer más grande. Ahí está. Mire. Estoy comparando. Por cada concesionario. La asesoría. Versus. El abordaje. De acuerdo. Eso es lo que estoy comparando. ¿Por qué? Porque. De dos mil trescientas. Perdón. 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 Serían de veintitrés mil. Ciento noventa y cuatro personas. Que abordaron. Las unidades. Del concesionario. Número tres. Solamente. Cuatro mil cuatrocientas. Cuarenta y ocho personas. Escucharon. A nuestro personal. En el tema de. La bioseguridad. A la hora de. Viajar en una unidad de transporte público. Entonces. Aquí lo llevamos a la toma de decisiones. ¿Verdad? Aumentar estrategias. Etcétera. Etcétera. Eso es lo que estamos viendo. En este momento. De acuerdo. No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que hemos. Hemos estado trabajando. Observando. Dudas. Consultas. Todo está claro. Bien. Vamos a continuar. Continuemos. A ver. Tenemos esto que dice. Título del gráfico. Hoy no se le puso título. Automáticamente. Porque como hice una comparación. Quizá Excel no halló que poner por ahí. Pero usted le puede poner ahí. Por ejemplo. Asesorías. Bueno. Tratemos de buscarle un nombre. Asesorías. A personas que abordaron. La unidad de transporte. A pasajeros. A pasajeros le vamos a poner. Uy. Concesionario. Ahí está. Me parece mejor así. Asesoría a pasajeros. Asesorías a pasajeros por concesionario. ¿Por qué? Porque tienen que ver. Intervienen. Las variables. Concesionarios. Y las variables. Asesorías. Versus personas que abordaron. De acuerdo. Ahora. Pasemos a la otra opción. A las otras herramientas. Esta. Por ejemplo. Esta. A usted le va a dar lo siguiente. Miren. Puede. Puede usted trabajar. Ejes. Puede quitar y poner los ejes. Dependiendo de lo que estemos trabajando. Puede poner títulos de ejes. Quitar ejes. Y dejarle solo títulos. O puede también. El título del gráfico. Ese lo puede quitar. A mí me gusta siempre dejarlo. Solo que hay que tener cuidado. Porque se lo elimina. Tabla de datos. Que va a ser esto. La tabla de datos. Es prácticamente la que ya tenemos afuera. Solamente que le está ordenando. Sí. Luego tenemos estas líneas de cuadrículas. Que podemos quitar también. Y leyendas. Las leyendas son aquellas que. Estas. Miren. Lo que. Hace referencia. A lo que estoy representando. Por ejemplo. El color azul. Representa a las personas. Que abordaron la unidad. Entre otros. Y también. Recuerde que puede cambiarle los estilos. Desde aquí los puede cambiar. Por ejemplo. Este. Miren. Que se puede. Se ve interesante. Puede cambiarle los colores. Por ejemplo. Y. A mí me gusta. Este color. Ahí está. Y los filtros. Que son. Que nos van a servir. Para poder. Ir haciendo la reducción. Digamos. De algún elemento. Si. Así nosotros lo necesitamos. De acuerdo. Vea por favor. Todas las herramientas. Véalas. Para que. Pueda trabajarlo. Si. Ahora. Observe lo siguiente. Mire. Le voy a mostrar algo interesante. Vámonos a diseño. Ah. Perdón. Es. Eh. Aquí voy a hacer esto. Una tabla. Voy a hacer esto. Una tabla. No lo había hecho antes. Pero lo voy a hacer. Y luego. Me voy a ir a diseño. Y le voy a dar clic aquí. Donde dice. Insertar segmentación de datos. Y le voy a poner. Concesionario. Concesionario. Y observe. Voy a meter. Este control. Este monitoreo. Para poder. Filtrar información. Que tenemos. En pantalla. Voy a bajar esto. Porque si no. Se va a mover. Le voy a dar clic. Al bus uno. Por ejemplo. Observe. En el bus uno. Yo puedo ver esta comparación. Vea como automáticamente. Los gráficos se mueven. A medida. Yo le doy clic. Por ejemplo. Mire. Ahí está. Ya tenemos el movimiento. De el número dos. Y finalmente el número tres. Ahora podemos hacer comparaciones. Entre dos. Por ejemplo esta. Comparemos. Entre el concesionario. Dos y tres. Qué cantidad. De personas abordaron. Versus qué cantidad. Asesoraron. Metámosle. En vez del tres. Metámosle. Dos y uno. Ahí más o menos. Se ve un poco parejo. Porque. Esos dos concesionarios. Lograban. Hasta cierto modo. Cantidades similares. ¿Verdad? Había una. Diferencia. En asesoría. Casi no. Pero en. En abordaje. Sí. Hay una diferencia. Como de dos mil. Más o menos. O quizás mil. Mil. Mil cuatrocientos. Mil quinientos. Tanta diferencia. Pero ustedes lo pueden. Trabajar de esta manera. De acuerdo. Eso se llama. Segmentación de datos. Que es. Algo así como un filtro. Que se le va a poner. Para que usted pueda hacer. Alguna modificación. Dentro de. La visión. O la visibilidad. De cada uno de los gráficos. Muy bien. Dudas. Consultas. Consultas. Con respecto a lo que estamos trabajando. Muy bien. Si no hay dudas. Si no hay consultas. Comentarle. Que ya estamos casi por finalizar. La clase de este día. Me toca pasarle su asistencia. Me gustaría. Por favor. Que cuando yo pase su asistencia. Le mencione. O me habilite su micrófono. Y diga presente. Por favor. Por favor. Un momento, por favor. Carla Vanessa Campos. Alas. Presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco Escobar. Presente. Catherine Elizabeth López Piché. Gracias. Francisco Miguel Santos Martínez. Francisco Miguel se encuentra. Catherine Elizabeth López Piché. Irving Enrique Vivas Reyes. Irving Enrique Vivas Reyes. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Gracias, Mario. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Gracias. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Gracias. Juan Alexander Campos Batres. Presente. José Ernesto Erbach Zelaya. José Ernesto Erbach Zelaya. Solo un momento, por favor. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Cristian Jonathan Fajardo León. Perdón. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Gracias. Mayra Cloribel Moreno Torres. Presente. Gracias. Jonathan Noé Guzmán Campos. Jonathan Noé Guzmán Campos. Suleyma Roxana Pérez de la Cruz. Presente. Gracias. Néstor Orlando Abelar Portillo. Néstor Orlando Abelar Portillo. Ophelio Antonio López Gómez. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Presente. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Juan Carlos Matamoros Mejía. Presente. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Muy bien. Ya he terminado de pasar la asistencia. Me gustaría saber, antes de dar por finalizada la clase de este día, si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando en este día. ¿Dudas o consultas? Todo bien. Muy bien. Agradezco entonces la atención prestada a esta clase. Ha sido un gusto para mí poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje al que usted ha estado inscrito durante este mes. Hemos pasado prácticamente 16 horas juntos aprendiendo, tanto ustedes de mi persona como yo de ustedes también. Y les agradezco también esa apertura, verdad, a todo lo que yo les he enseñado. Recuerden, por favor, que deben mantenerse pendientes en la plataforma virtual de trabajar todas las actividades que tienen, verdad, para que puedan hacer o aprobar el módulo. Y también siga practicando, recuerde que usted va a aprender siempre y cuando practique, para que no se le olvide todo lo que ha aprendido. Y a medida que usted va avanzando en la práctica, usted va a ir encontrando muchas cosas nuevas más. Verás que el tiempo es corto para aprender todo lo que esta herramienta tan útil y tan práctica nos puede proveer. Así que yo le animo a que usted siga aprendiendo y agradezco también toda esa atención, verdad. Así que, muy bien, me despido de ustedes. Un gusto enorme. Cuídese mucho. Espero que pase un excelente fin de semana. Hasta luego. Cuídese mucho y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.